Este fin de semana en Infinito, el sábado, a las 22, Phil Brough, el sustituto. Lo siento, señoras. ¡Mata a mi hijo! Y a la medianoche, excavadores de tesoros. ¡Bum, nena! Y el domingo, a las 20, Dog, el caza recompensas. Manos en la espalda, ahora. A las 22, Operación Rescate. Tenemos que embargar la camioneta. Y a la medianoche, mil maneras de morir. No te tiempas este fin de semana en Infinito. ¡Gracias!